El secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha denunciado hoy las intenciones de DECOSPEDAL de suprimir a la mitad de los trabajadores de la Administración Regional, lo que supondría dejar en la calle a más de 30.000 empleados del sector público de Castilla-La Mancha. Según Caballero, Está hablando de docentes, esto es de profesores, está hablando de personal sanitario, es decir, de médicos, de enfermeras, de auxiliares de clínica, de celadores, de personal administrativo de los hospitales, está hablando de los profesionales de los servicios de extinción de incendios, está hablando de las cuidadoras sociales, de los terapeutas ocupacionales, está hablando de los fisioterapeutas, está hablando de las trabajadoras de las casas de mujeres maltratadas, está hablando de las cuidadoras de las guarderías de Castilla-La Mancha, está hablando de estos empleados públicos, porque estos son los empleados públicos a los que Cospedal quiere poner en la calle si, como ella dice, gobierna a partir del 22 de mayo. El responsable socialista también ha lamentado que la dirigente del Partido Popular se dedique a lanzar falsos mensajes con la única intención de alarmar sobre la situación económica de la administración regional. Y es que, según Caballero, de Cospedal confunde sus deseos con la realidad. Sus deseos es que quiebre el sistema público en Castilla-La Mancha y la realidad es que es sólido, es solvente, tiene rigor y, desde luego, tiene futuro. Y en los únicos territorios en los que está habiendo dificultades para pagar las nóminas a los empleados públicos es en las comunidades autónomas donde gobierna Cospedal, esto es Valencia y Murcia. Por otra parte, y preguntado sobre que la agencia Muvis ha rebajado el rating para las comunidades de Murcia, Valencia, Cataluña y Castilla-La Mancha, Caballero ha indicado que es consecuencia lógica de este momento y de la situación de crisis. Pero ha querido dejar claro que... Tenemos capacidad para hacer frente a nuestra deuda. De hecho, nosotros en deuda solo dedicamos el 3% del conjunto del presupuesto. Hay otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que dedican el 7%. En todo caso, ya verán ustedes como de este argumento el Partido Popular hace un arma arrojadiza. Van a decir que es un desastre que la agencia Muvis baje la calificación a Castilla-La Mancha y van a ocultar que esa misma agencia ha tomado la misma decisión con Valencia y con Murcia. Por último, Caballero ha mostrado su preocupación por la estrategia que ha impuesto de Cospedal de utilizar la mentira como herramienta de acción política. Esta misma semana hemos tenido dos claros ejemplos. Para el responsable socialista ya son muchos los renuncios en los que hemos pillado a la dirigente del Partido Popular. Todo un torrente de mentiras en las que ha sido pillada la señora de Cospedal sencillamente porque eran tan evidentes que se trataba de falsedades que era muy sencillo poner blanco sobre negro y demostrar que Cospedal utiliza la mentira permanentemente como arma política para obtener ventaja electoral.